¡Vamos, Robert! ¡Vamos, Robert! ¡Vamos, Robert! ¡Vamos, Robert! ¡Vamos, Robert! ¡Rober! ¡Venme, Robert! ¡Venme, Robert! ¡Venme demasiado! Son tres minutos. ¡Vamos, Robert! ¡Agua, agua! ¡Vamos! ¡Ha peleado 12 o 9 minutos! ¡Vamos! 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 ¡Cállate, Robert! ¡Vamos! ¡Cállate, Felipe! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Felipe, ya! ¡Miren, miren! ¡Este, como te está chima, ¿no, joven? ¡Sí, verdad! ¡Está todo tranquilo! ¡Está ganando ropa! ¡Vamos! ¡No es el de Venezuela! ¡Vamos, Robert! ¡Vamos, Robert! ¡Vamos, Robert! ¡No! 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 ¡Vamos, Robert! ¡No! 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 ¡Rober! ¡Vamos, Robert! ¡El perro está mamado! ¡No! 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 ¡Vamos, Robert! ¡Viste! ¿Viste? Sí, o sea, es allá también. Como en tu campeonato. Como en los partidos. ¡Eso es! ¡Qué rápido se pasó! Yo sé, mientras que saltaba. Mientras que Robert descansaba. ¿Es cierto? Claro que no. Empezó en tres minutos igual. ¿Y ya sé? O sea, mientras que Robert descansaba, saltando ahí. ¡Bien! 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 Ya lo pondré aquí. ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Hombre! ¡Así es que... No sé, es mucho la mitad. Es mucho la mitad. No le metas a Uri, no le metas a Uri. ¡Vamos, Robert! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor, Robert! ¡Vamos! ¡Sí, papá! ¡Es fuerte! ¡Sí! ¡Me falté todo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A él casi le meto a Uri y se la bloqueó. ¡Esto es Robert!